bueno cómo están gente espero que estén bien espero que se encuentren bien hoy vamos a hacer un unboxing de unos marcadores va a ser la primera vez que uso marcadores así que compré una línea barata porque primero que lo que me alcanza y segundo que bueno ya saben que cuando uno empieza es bueno tener no comprarse directamente los productos de alta calidad todo lo que uno se puede permitir así que vamos a ver qué onda son creo que son marca touch estar algo así son marca touch así que nada compré creo que era el kit de 36 colores así que vamos a ver qué onda nunca usé este tipo de marcadores o sea creo que nunca usé marcadores para para dibujar o pintar vamos a ver qué onda me parece que me viene sin el sin el empaque me parece que me viene sin el empaque creo que me viene sin la bolsita me viene con esta bolsita y creo que no me viene no no viene el la mochilita o el bolsito que viene en todos los colores así que no sé qué onda vamos a ver que nunca 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 vi uno de estos vamos a agarrar cualquiera que hay uno blanco gris ya veo que viene mal tapado bueno esta touch star se llama es como una línea económica una alternativa económica los cópica que no sé yo me mato si me viene uno seco así que bueno así que bueno son 36 colores los que vienen y bueno vamos a probarlo a ver voy a hacer la prueba de color que dicen que es bueno hacer una prueba de color con fibrones marcadores que bueno básicamente es anotar los códigos de colores y el color al lado para tener una idea clara porque a veces la tapita no no ayuda mucho a reconocer el color así que mejor tenerlo en un papel y 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 bueno obviamente no podía faltar de la prueba de dibujo que bueno directamente la hice ahí al costado de la paleta porque me soy una persona media ansiosa así que quería probarlo ya y bueno como pueden ver estoy usando como un gris súper claro que cuando se seca apenas se nota pero se siente como que da un efecto volumen Es muy curioso estos colores así que son como sutiles Como vuelvo a repetir es la primera vez que uso esto No tengo la más puta idea de cómo se usan estas fibras Las uso como fibras normales escolares Pero tienen su magia ¿no? Bueno después de hacer este mapeado voy a mandar un verde Voy a mandar celestes como pueden ver ahí Y supongo que estos colores así que son súper sutiles Son tonos como que tienen un tono Pero el color es como muy suave que no se marca tanto Supongo que es para dar volúmenes y todo eso Con los colores base por así decirlo Supongo que cuando más o menos le vaya agarrando la mano Voy a tratar de entender mejor estos marcadores Bueno le mandé fruta a cagarse con el tema de los colores Mandé un verde después mandé azules, amarillos Que se terminaron funcionando bastante bien Tampoco esperen la gran cosa porque tengan en cuenta De que son marcadores baratos Así que no esperen grandes resultados O resultados como ustedes penen Así que nada No me gusta usar fibrones sinceramente Pero me gustó mucho usar estos fibrones Porque Por esto que digo De que se puede usar sobre capa, sobre capa, sobre capa Y no deja residuo Que es buenísimo eso A diferencia de los marcadores escolares Que terminás como levantando hoja de tanta tinta Que tirás porque tiran tanta tinta Acá es como que es súper controlado eso Es como que se siente que son marcadores de gama baja Pero por otro lado están destinados a esto del dibujo Y la ilustración A mí me gusta usar mucho acuarela Pero si tengo que por ejemplo salir a dibujar Voy a preferir llevar estos marcadores Porque se me hace mucho más cómodo Para hacer croquis Para ir a hacer urban sketching Está buenísimo Creo que voy a empezar a implementar eso De que cada vez que salga a dibujar afuera A dibujar en la ciudad, los edificios Toda esa huevada Lleve una gamita de colores Y haga dibujos monocromáticos Pero bueno Me divertí mucho haciéndolo sinceramente Como pueden ver acá hay un amarillo Que se fusiona muy bien con el verde Y es como un color súper sutil Que se nota mucho la cámara Porque el color de la cámara Está modificado para que sea más saturado Porque si no se ve todo gris La cámara es rara Así que nada Bueno Me gustó mucho la verdad Bueno ¿Qué observaciones puedo yo hacer ahora? Un poquito Vale un poco difícil de grabar Bueno Ahí Mucho más cómodo Vamos a ajustar un poco Ahí estamos Los colores Se fusionan bien La verdad Son fibrones Baratos al fin y al cabo Así que Es cuestión de lograr el efecto Super poniendo las capas Así que Nada Hay colores que Bueno Obviamente están hechos para Fusionarse Supongo No sé Por ejemplo Hay colores fuertes como Este El 125 Y hay colores Que son por ejemplo El medium pink El 137 Que más o menos Sirve para crear un degradé Y no sé Qué colores O sea acá Por ejemplo Este amarillo Con el verde Este se fusionaban muy bien Creo que era el El velo canaria Y El El Amarillo verdoso Creo que Que dice eso Y Hay colores que bueno Son Son súper fuertes Y otros que son Casi imperceptibles Como por ejemplo Este Que en la cámara Se va a ver mucho más potente Pero en la vida real Se ve como si fuera una nubecita Así que Nada La verdad Bastante conforme Ven Acá hay otro ejemplo De 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 tono sutil De color con tono sutil Que es Apenas notorio Si lo comparamos con Por ejemplo Este Son más o menos parecidos Pero uno se nota más que el otro En conclusión Me Me gustaron bastante Para ser la primera vez Que pruebo esta clase De fibrones La verdad Me pareció bastante divertido De usarlo No sé si lo usaría Realmente Para una comisión O Algo así Más que nada Porque no tengo la habilidad Pero Tampoco me siento muy cómodo Usando fibrones Prefiero más A la hora de hacer encargos Usar acuarelas Queda bien Me gusta como queda El hombre reptil Este que hice Pero prefiero más Usar las acuarelas No sé por qué También es por una cuestión De costumbre ¿No? Pero Pero bueno Eso Tampoco me